La jueza Diana Moreno Rodríguez rechazó el recurso de aviascorpus interpuesto por la empresa Transcarlatan SRL, esto porque las investigaciones no afectan la libertad de la compañía. Se ha aprobado en el proceso de un público oficial una amenaza a la libertad de la excepción de la economía de todos los países, y por lo tanto no rechazan en cuanto al público que está haciendo. El abogado Carlos Balcácer recomendó a la ciudadanía salir con tiempo de sus casas, porque en algunas horas la empresa apagará la red de semáforos del Gran Santo Domingo, así como aseguró que a la empresa Transcarlatan SRL no se le puede acusar de sabotaje, ya que fue disposición de la jueza. De que procure, por lo menos mañana, salir lo más temprano de sus hogares, para que lleguen a sus cometidos y destinos a tiempo, porque se va a desconectar el sistema semafórico, en una parte neurálgica del Gran Santo Domingo. Con esto se apaga el sistema entero. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, ojalá que pueda dirigir él el tránsito. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia. En la nación no solo se han presentado representantes de la empresa, sino también el presidente del Grupo Empresarial Norteamericano, Transcor L.P. Rey Cuesta, quien explicó por qué este proyecto es tan ambicioso. Es importante destacar lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcorlatan, que a una contención rigurosa del gasto, integrándola con una exigencia de carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. El referido proyecto que promete modernizar el centro de control vial es respaldado por diversos sectores, como transportistas, quienes pidieron al gobierno agilizar el proceso de licitación. Para Telenoticias, Eva Santana.